y así es que continuamos con otro vídeo más por ahí hablando de las culebras pero ahora ya no vamos a hablar de las culebras, vamos a hablar de los cusucos Laurita por ahí afuera de cámara estaba diciendo que una vez iba en pura carrera en pura guinda como lo dice ella, ajá cuéntenlo de nuevo Laurita yo venía a dejar desayuno y venía en pura guinda, fuimos en pura carrera ajá guinda, y este venía y este cuando vi la culebrita dijo que quiere un sofá para descansar, me paré, me asusté y salí en más carrera la culebrita ni se mojó nada? ah pues no, no oyen yo fui la que me asusté menos ella ay ella como se iba a asustar, bueno que bien tal vez cuando a veces lo miran a uno salen bueno agarramos la culebra que es más lista la asombadora ah si, la asombadora si te desaparece pero también si te agarra, te bota si me imagino dan unos chilellazos que lo hagan a uno yo una vez vi una culebra, una cobra la que ensaya aquel al niño de karate king el chiquito ah cuénteme la culebra falleció porque este aquella cobra ajá no pero es si quieres camineo y vas a levantar las palabras es porque vas a creer que este como se llama levanta de viejo de tarde de dragón descansando ay que rico habla pues de algo que paso pues de algo no don Ramon a usted le gustan los kuzukos todo Ramon ah si me encantan adobados ay si se descarnan en tamales, quien ha probado los kuzukos en tamales yo los he descarnados y los he adobados los tres días me los he comido buenísimos pero también adobados son buenos son buenísimos adobados y don Ramon yo en tamales nunca ajá no hombre en tamales si yo si ya los he probado si yo los he hecho desancochados y después los doros les he hecho tomatitos ajá tomate, chilito y cebolla ay que rico ajá si bueno ya estamos casi llegando a un palo de limón donde decían a Carmelo que el viene a traer el viene a traer limones no le miro vamos a ver si hay o no hay pero alguno tenemos que hallarlo vamos a hacer el reto ese si usted quiere le hallamos limones ajá ese es el el ojo aquí ah bien ahí arriba tiene ajá entonces hay que ver de que manera los cortamos va que chulo va a dar yo don Ramon yo sigo a ustedes me chulo ahí no le entra a Carmelo no y si la nueve mil se lo pidiera vaya tiene que hacerlo si es que la cámara no detecta los limones solo uno hasta allí ve allá están otros ve ah pues bótenlo ahí vean vamos a ver si hay alguna vara podamos otro más bajito si aquí está uno ah que es que es bajito ve más bajito una varita más pequeña ajá si es que esos son los que se quedan ya perdidos ajá el año pasado todos estos terrenos eran milpas habían sembrado milpas ahora pues nada más puro guatales así como le dan dos años a la tierra ajá le dan dos años a la tierra para que descanse y después la vuelven a trabajar don Ramon ajá eso es para que las tierras no se desgasten mucho ahí está uno y nomás miren ahí enfrente hasta ahorita no han cortado ni uno no no hay que cortar unos cuantos pues tráigalos pues la hora corten ay don Ramon ¿Dargun no ha visto ni uno? que Dargun no mira casi no pero algo sospechoso es Dargun porque dice que no sabe vos donde andas en la puerta es que al andas es que ya ni les creo y a ese hombre que es algo bueno hay que tener cuidado yo no le tengo mucha conciencia si yo se hay un ganchito Carmelo hay un ganchito este está bueno porque solo se jala es que la propia cosecha Carmelo lo tenía escondido no yo lo corté ahorita ahorita es que ya lo cortó este si Carmelo dice que mira Carmelo arriba de Cuba habían dos que yo enseñé Carmelo dice que aquí viene a traer limones aquí mando a mis niños yo a veces que van a pegar donde jolando a traer limones aquí ven con Ramón ajá mira a ver Ramón a veces uno hace una busca de las personas que tienen terreno sino que son cosas que no las ponen y nosotros y pues nosotros las podemos nosotros las podemos aprovechar para no decir no pues claro Ramón algo que es muy servible si porque un fresquito de limón o a veces cuando uno está torteando Ramón las tortitas recién hasta cuando echan una telita una telita viene una estapa le echa limonita y dicen no es porque quiero más si ajá yo dije que la sal no me gusta comer pero vi que le tripo un poquito de limón y una tortilla no me gusta como dice la sal no me gusta ajá un limón a una tajeta de limón así de arriba de una tortilla mira como pero sin sal ajá así vi que solo el limón solo el limón gracias solo el limón no yo me los como pero con sal la tortilla a ver le le corta lo que hay así darwin anda allá después que no miraba ni uno y dice que hay que cortarlos y vamos a ir hacerlos un fresco ahí para el almuerzo sí sí verdad es verdad ay tal vez hay unas carriadoras aquí llévelas también sí llévalas para el fresco no para la como dice Carmen y como carriadoras son y el día carriadoras todo pacho no pero fíjate laura que no es de verdad que para que no viera juan y me subía y me subía el palo y esta volada son más en los palos de decir podridos allí es donde cuando venía ya ni caminar quería un dolor así las canillas me imagino pero a alguien no le pico ni una pero sólo una una no es ninguna ya dos y es una cuántas en el ahora ya se me hizo saliva al agua cuántos limones anda ya 7 que va a subir carmelo y hay más allí pues si no voy a ver un panado tiene que subir con cuidado porque si a darwin jolú le pico una no le van a picar más a usted si eso si miras donde anda y es otro palo de tigüilote qué pasó darwin qué le pasó ahí échelo échelo qué le pasó darwin se atoró con el agua bueno entonces carmelo va a seguir botando los limones y nosotros vamos a a juntar a pepenar a recoger no sé cómo es la palabra frase la clave como es este recoger que dice darwin el recoger pepenar va a juntar pero se pepina el café dicen a la pepina ajá te duele darwin ya vamos a ver si se te hincha fíjate que no se ven casi pero al quedarse viendo buscando si se encuentran ajá qué pasa es que le pico una arranca cebo y como allí si hay que arrancar para darwin allí hay un cebo a dónde dice a tungo no hombre es que el cebo es un este ¿sabes por qué le dicen arranca cebo a volar? a ver ajá bueno yo por chicolotas la conocí a chicolotas chicolotas ¿esas son las mismas carmelo? sí las chicolotas las chicolotas es que son chicolotas cuidado carmelo vengan para acá hipote ustedes no nos van a caer un limón encima yo me lo traigo y no se quiere venir apá hay ideas de lo que le pican las chicolotas a ver quién atura la cara 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 betta calzón así dicen dicen que cuando se vuelvan los siguen los siguen se le meten entre el cuerpo se le meten entre el cuerpo y hasta que uno quita toda la ropa es que ellas se van a ver a uno por ahí para experimentarlo jajaja mentira te salvo chulon Vamos a ver si no aturo la cara, después va la Laura Oye usted Laura Yo voy a pelar uno, pero él la pela así con... Ah, es que él no le quiere hacer chira No le está dejando nada de la... Laura ya le hace el agua Se le hace saliva el agua, le digo Se le hace saliva el agua Pero si de un solo se lo puede tragar No, pero igual lleva la chichica Mira lo que no veíamos, mire cuánto hay Arriba está bastante, ¿sí? Sí, y todo eso lo había dejado Larguín allá Que Larguín mucho alborotó las hormigas Vamos a ir a hacer un fresco Mucha para allí, para el mor... Ajá Sí, esos maduros son buenos también Para un damasco Mientras, no sé... Vamos a ver ahora a Laura, a ver si este... Yo sí, le vamos a aturrar la cara No, no la tienen que aturrar Hay limón bastante ¿Vamos a la Laura? Vamos pues Laura Ya la aturró ya No, vamos a hacerlo solo No hombre, Laura... Estoy comprobando el saborín Ah, usted está viendo ahí, tiene saborín El saborín El saborín Pero tiene sabor Ácido Vamos ahora pues Ya le puedo Ya le puedo Ya le voy a ser maduro La trompita La trompita Tragado, Luis Ah no, ahí lo tiene Ah no, no aturró la cara Ah no, no aturró la cara Es que me voy a chistar Don Ramón Ah... Oye Darwin Ahorita le vamos a pelar un nuevo fe Ahí abajo de vos Después vamos a dejar a Carmelo y hablando de mí Ay no, yo... Yo me gusta el base pecioso Don Ramón Ajá No, si es que porque tengo una mola picada Fíjate que... El limón me gusta Don Ramón Yo también tengo una mola picada Yo también El limón me gusta Don Ramón Yo también le hizo puño la cara Pero con sal Ajá Dicen que el limón es bueno para... Cuba es cierto que es más ácida la sandía que el limón Así dijo la Olga y dijo el... Dijo un maestro que era verdad Mira este volado me ha enloquecido Yo era Menchoquerilla y lo pasamos Por ahí anda Carmelo Lleva azúcar Uy Pero si no lleva... Cuidado Carmelo Mira Ramón, recuérdame a este Esteban Cómo decís vos Esteban Y que la... La sandía tiene uno dulce... Es dulce Ajá Pero en medio de lo dulce va lo ácido Por eso es más ácida que... Así dicen que... Porque dicen que los que tienen diabetes Creo que no pueden comer la sandía No Ajá Porque dicen que... Porque es más ácida que un limón, crees La sandía es más ácida que un limón Bueno, pero ya tengo que cuando a alguien se le sube el azúcar Con comer ácido se le baja Ajá Ajá Eso no había... Bien complicado, bien este... Misterioso pues... Pero así dicen pues... Pero a ver... Fíjate que a mi hija me había bajado la presión ¿Se le bajó? Sí, la 9000 lo había presionado contra una silla y ella se le quitó No, espérame, había sentido bien raro O sea, sin... Sin nada, sin fuerza, nada Y un día... Sé que esa es una enfermedad, Ramón Que cuando a alguien se le sube la presión o se le baja Es algo que... Le pasa seguido, no una sola vez Porque ya es una enfermedad Ajá Ah, pues ya no era verdad No, no es eso, Dargan A veces uno se siente como estresado O que con poquito te enojas Pero eso no es presión Lo que eso es... Sí, porque... Porque yo un día también así me agarró De repente... El cuerpo aguado Como que... Sentía un solo bajón Que como que... O sea, que padece de la presión Es cada cosita Con cada cosita Si grita le... Sí, es que lo que padece de la presión Es bastante causticada Sí, porque mi mamá padece de eso y sí... Y... Se ve más diferente Ajá ¡Que acase, Carmelo! Ya lo andamos que... Está lejito Cureme hecho que va a participar Pero ahora quiero que coma este, pero sí... Sí, Laura tiene que comérselo Pero lo que pasa es que no hable No hablemos, pues No, yo tengo... Y me hagan cara sonriente Y yo tengo que ver... Tiene que pensarla Y me hagan cara, don Ramón ¿Y cuál? Si no tengo otro usted Jajaja 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 Vámosle, pues Laura Tres, dos, uno... Ahora ¡Ay, la nombre! ¡No, hombre, Laura! Dale, pues Laura Ya no me río ¿Después verte? Todo... Solo Ay, no... Por aquí... No me ría No, pero estas hipotas tienen aguantes Yo no aguantara Ni yo No, lo que pasa es que... Don Ramón me estaba haciendo una cara bien rara No, ve usted... Yo... Los nervios me molestan donde veo lo ácido Así es Bueno, aquí estamos comiendo Están comiendo limón los muchachos Muy contentos y muy felices Se respira un delicioso aire natural Y pues para llevar para de fresquita Ahorita no... Ahorita no le da un beso a la nueva Ahorita no, porque va a andar muy ácido Anda Bueno, pues ya Carmelo ya viene bajándose Invitamos a los amigos suscriptores Que no se despeguen de Go Play Nos despedimos y nos vemos en un próximo... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!